¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de La Silla Rota? Pues nos encontramos hoy nuevamente en esta oportunidad que me dan para hablarles de los temas de igualdad y de género. Y hoy en esta ocasión quiero recordar un motivo que hizo que conociera precisamente a los amigos de La Silla Rota hace precisamente un año cuando un grupo de mujeres con unas rosas blancas nos manifestábamos frente a la Secretaría de Gobernación exigiendo que se esclareciera el asesinato de Marisela Escobedo. Pues bien, ya hemos llegado un año después justamente a conmemorar un año del asesinato de Marisela Escobedo, quien era una mujer que en Ciudad Juárez venía luchando, era una activista social por los derechos humanos, pero particularmente por el esclarecimiento y la justicia en materia de feminicidios. Y todo esto a raíz de que como muchas otras mujeres en Ciudad Juárez y en varias partes de este país, le arrancaron la vida a su hija. Y por exigir esta justicia, por venir luchando en que se esclareciera no solamente el asesinato de su hija, sino muchos otros que se han venido dando en nuestro país desde hace 15 años, sin que hasta la fecha haya una política pública eficiente que le ponga un alto a los feminicidios en nuestro país, porque la impunidad sigue siendo el elemento que atraviesa los feminicidios, pues ahora lo estamos comprobando una vez más. Tenemos un año que asesinaron a Marisela Escobedo frente a las cámaras de seguridad, aparentemente de seguridad, del Palacio de Gobierno en Chihuahua, y todavía no hay un solo responsable en la cárcel. Y lo peor de todo es que también en esa ciudad fronteriza, en Juárez, se encuentra ahora amenazada la vida de otra activista y defensora de los derechos de las mujeres como es Norma Andrade y de su hija Marú García, quien es particularmente Norma, ha sido baleada, y quien ha tenido incluso que salir del hospital por amenazas. Y no hay quien proteja su vida. Y podemos así hablar de muchos otros defensores y defensoras de derechos humanos que en nuestro país están todos los días poniendo en riesgo sus vidas por un hecho fundamental, que es trabajar por los derechos de todos y cada una de las personas que vivimos en nuestro país. Creo que es bastante lamentable lo que está sucediendo y sobre todo los resultados de este año con respecto a los derechos humanos. ¿De qué nos está sirviendo tener una reforma constitucional en esta materia cuando no estamos garantizando el derecho fundamental de las personas que trabajan día a día porque estos derechos sean una realidad para todos? Ese derecho a poder exigir, el derecho a participar, el derecho a estar trabajando por los derechos de las demás personas. Y estas personas hoy en día corren riesgo sus vidas. Y no hay una sola instancia de gobierno que esté garantizando la vida de estas personas. Por eso quiero aprovechar este espacio en este aniversario luctuoso de Maricela Escobedo para hacer un homenaje a todos estos hombres y mujeres que han venido luchando por años pero también para hacer una exigencia muy clara, muy fuerte, muy sentida a todas las instancias de gobierno que dejen de estarse echando la bolita unos a otros. La responsabilidad de poner un alto a la violencia hacia las mujeres en este país es responsabilidad de todas y de todos, empezando por las autoridades estatales, municipales, federales que se pongan de acuerdo y que dejen de lado temas de interés político. Lo que está en juego aquí es la vida de muchas mujeres. Así sea.